Tiene 44 años en entender que mostrarte siempre fuerte es un signo de... Ahorita la verdad no tengo ni tiempo ni cabeza para pensar en eso, mi prioridad. Absolutamente nada detuvo a Paola Rojas cuando hace tiempo le hizo frente a uno de los episodios más complicados de toda su vida. Esto debido a que una enorme indiscreción llegó a su vida privada. A raíz de este suceso la periodista recordó que tuvo que pasar por un mal emocional gigantesco. Ella mencionó a través de medios de comunicación que incluso tuvo repercusiones en su estado de salud. Afortunadamente Paola pudo salir avante de este escándalo. Por esta razón ahora ella puede hablar en primera persona de su experiencia por si a otra persona le puede ayudar. Si está viviendo algo similar, con total transparencia la presentadora abrió su corazón en la más reciente emisión del programa Netas Divinas. Ella dio a conocer que los comentarios malos que las personas escriben en redes sociales no son nada positivos y que en verdad no sirven para nada. Pero inevitablemente en pleno programa Paola se quebró. Paola junto con sus compañeras estaban abordando el tema de la ley Olimpia, por lo que ella tomó la palabra para confesar su situación que vivió en primera persona. Con sus propias palabras Paola comentó. Probablemente a mí lo que más me d*** fue la violencia digital, porque hubo como esta percepción de mucha gente. Es como si hubieran abierto la puerta de mi cuarto y de mi intimidad. No es solo lo privado, sino lo íntimo. Hubo como esa percepción de que todos podían pasar a esa que era mi intimidad y opinar sobre mí, sobre mi intimidad. Y eso en voz de tanta gente es muy b***al. Debido a ese enorme contratiempo, Paola recibió muchísimo apoyo. Esto de alguna manera la motivó a seguir adelante, mirar absolutamente todo con otra perspectiva. Sin embargo, Paola aseguró que la forma en la que su intimidad no fue respetada comenzó a repercutir en su integridad. En el mismo programa, Paola agregó. Me enviaban mensajes, muchos muy solidarios y hermosos, que se los agradezco a la fecha. De ellos me agarré para sentir fuerza y gran solidaridad, pero otros eran de acoso. Se les ocurrían muchas maneras de atravesar esa intimidad. Es como si hubiera ocurrido un acoso, un agujero masivo de muchas formas. Fue muy b***al y tuvo implicaciones físicas. Me enfermé físicamente porque sí era muy feo. La violencia digital no se queda en el mundo digital. Daña y d***a en el mundo real. Debido a la profundidad de su relato, Paola no aguantó las lágrimas y se soltó a llorar. Ella aseguró que a pesar del tiempo que ha transcurrido, a veces sí se siente capaz de abordar este tema, pero en otras de plano no aguanta. Justamente la filtración de un video íntimo de su ex esposo, Luis Roberto Alves, mejor conocido como Sague, dejó en evidencia que el ex futbolista le estaba poniendo el cuerno a Paola. Esta situación obviamente terminó con su matrimonio. Muchos medios de comunicación en su momento empezaron a señalar a Sague, pero después toda la historia se volteó y muchas personas señalaron a Paola de ser la responsable. Y es que incluso a Sague le dieron muchísimas ofertas de trabajo, haciéndose muy popular por ese video. Paola mientras tanto tuvo que quedarse con todos los señalamientos en su contra, teniendo que dar la cara cada vez que le preguntaban acerca de ese video de su ex esposo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.